Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente estoy llegando a ustedes por medio de la Radio Tigre. Bueno, para leerles algún artículo de Facundo un poquito menos complicado que el que me tocó la vez pasada, porque casi le regué. Y Facundo me dijo, bueno, no se te puede dar baja porque tienes necesidad y tienes que ganarte algunos chavitos. Bueno, entonces me puse a estudiar un poco en todo este tiempo y sí, tengo bastante sheca todavía, aunque algunos me dicen totoreco, ustedes lo saben, pero yo soy el tontón, que no se les olvide. Bueno, vamos a empezar la lectura y dice, con la edad todos perdemos la agilidad en el cuerpo material, pero si hemos ejercitado lo más importante en nuestro cerebro, continuará trabajando quizá con menos velocidad, pero si con más acierto. Si nos dedicamos solo a las farándulas carnales, llegaremos a esa etapa, siendo viejos, moscardones, chupasangre, y si iluminados por el conocimiento, bueno, seremos cocuyos de luz. Ese es otro tema que hemos tocado, bueno, dice aquí, en varias partes está dividido esto. Uno dice, tus movimientos ya no son muy, ya son muy lentos, le dijo un muchacho a un anciano. Y por lo tanto, más seguros le contestó el anciano, que no era un pendejo. Qué bien, así se contesta, mi hijo. Bueno, la poesía no se, igual que la vida, la poesía, igual que la vida, no se hizo para entenderla, sino para vivirla, gozarla. La número tres dice, ¿qué es un mandatario? Alguien con muchos privilegios, pero con escasos derechos, siendo que es gobernado por facciones políticas, llega a ser un masquín que protegerá los intereses del partido, pero no los derechos del conglomerado. Ahí es donde Facundo se gana a algunos enemigos, pero, como dijo, la verdad duele, pero cura. La mentira adormece, pero pudre. Bien, vamos a la parte cuatro. Cuando llegues a una casa y encuentres en ella un perro flaco, en la puerta sabrás que sus habitantes son muy pobres o vegetarianos, igual que Facundo. El cinco dice, ¿alguien razonó que el dolor es necesario e indispensable? Facundo le dijo, es indispensable, pero no necesario. Desde que se descubrió la anestesia, pues, nos vamos a echar un cafecito que nos trajeron ahorita y salud. ¡Ah, qué delicioso este café de Guatemala! Bueno, no, no es comercial, no, no es comercial. El número seis dice, un buen escritor es aquel que de vez en cuando lee sus propias obras y se admira de ellas como si no fuera su autor. Ahí es donde se da cuenta que solo es un vaso transmisor de las conciencias universales. Hay que ser un poquito humilde para comprenderlo. Bien, no le eches tanta salsa a tu taco. No, no le eches tanta salsa a tu taco, porque se te va a aguardar. El hombre evolucionado en las ciencias estudiando la vida animal debe tener conocimientos prácticos y agradecer a los seres del planeta, porque gracias a que vio algunos pájaros volando, empezó a estudiarlos y ahora imagínense, ya vamos hasta Júpiter. Bien, no le eches tanta salsa a tu taco, porque llegues donde llegues, también va a llegar aquella que te conté. Bien, señor, decía un hombre perezoso, así como era yo antes, no me gustaba hacer nada. Le decía al actor de la vida, señor, señor, le decía, gracias por el campo de labranza que me has dado, por el agua y el sol que haré a crecer las semillas, por el oxígeno del aire que todos respiramos. Nada más se te olvidó darme la herramienta, le dijo. Bueno, bueno, sabes que sí, darme la herramienta, le dijo. Una voz que hizo extremecer, su corazón de pronto le gritó. ¡Ya te las di, babieca! Para usar solo tienes que sacar las manos de tu bolsillo. Para usarla, solo tienes que sacar las manos de tu bolsillo. Así, y empezar a enseñar esos molúsculos. Muy bien. Aquí, pues, no se escribe nada, señores, y todo sale de una manera tan sencilla, que verdaderamente, bueno, a veces nos da pena porque hay personas demasiado inteligentes que dicen, bueno, y estos babosos, ¿quiénes son en realidad? Y empiezan a buscar en el internet quién es su acundo, quién es José Batres, perdón, ¿tienen un título? Este tontón, al menos es licenciado en Ingeniebrio. Bueno, fui, fui. Pero, bueno, desgraciadamente, a cada persona se le tilda por el título. Y estaba yo viendo que hay muchos que se la llevan de fresa, dicen, yo soy el doctor Chichichichichiqui. ¿Por qué no dice, yo soy el tal y tal? Y, bueno, tengo un título de doctor que pongo a las órdenes de ustedes. Bueno, yo no sigo molestando porque las cosas se están poniendo bien babiecas. Así que, hasta la vista, amigos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.